Especial atención en el día de hoy, por favor, porque esta entrevista cruzada va a ser explosiva y necesitamos que estén muy, pero muy atentos. Acá el chino va a proponer palabras claves en las que ustedes van a tener que ir debatiendo. Miguel y Daddy se van a hacer preguntas con estas palabras claves. Me quiero imaginar lo que debe estar la gente ya esperando. La gente no lo puede creer, porque no es habitual que hagamos... Te aviso que te voy a romper. En alemán, se lo dijo. Comodoro Pibas ahí. Hace unos días estuvieron Solá y Cancio y dijimos, realmente, estábamos como muy expectantes de esa entrevista cruzada y no sabés lo que fue. O sea, conocimos cosas de Solá. Miguel Ángel, Solá y Cancio. Miguel Ángel, Solá. No, porque te veía perdido. Felipe, Solá. No sé si era por la frutilla. Bueno, chino, esto es para vos. Vos vas a tener que verificar una vez que hagan sus respuestas, cada uno que diga sus respuestas, si es verdad, si es mentira. En el orden que quieras poder utilizar estas palabras. Me gusta la mandarina. El que está a la derecha, en este caso, Daddy, siempre es el primero en preguntar. Es decir, qué chino, decinos cuál es la primera palabra clave para que él formule su pregunta. Está canchero porque ya estuvo el... Ya estuvo, pero esto es... No, pero está bien, vos podés sorprender porque... Vela, querido. Yo soy canchero porque yo sé jugar. Nació canchero. Y juego, ¿me entendés? Lo que vos naces, vos cerrás por miedo. Sí. Y yo juego. Astringente, bueno. Me da miedo, Daddy. Es la azúcar, ¿no? Sí, amor, sí. ¿Qué decís vos? Comenzamos. Gira, año 85. Sí. Venezuela. Queríamos viajar a Cuba. ¿Cómo lo hicimos? A mí me preguntaba... No, para, 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 para. El chino va a decir gira, en este caso. Ah, gira. Claro. Y Daddy va a proponer su pregunta hacia Miguel, que puede ser esa, puede ser esa, o podés hacer la que vos quieras. Es un derivador. No, no, no. 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 Él tira una idea, es un derivador, y vos haces la pregunta. La gente le ha hecho creer que el tercero no servía para nada, y ustedes traen y lo traen de moderador, y entonces ahí salimos a defender a nosotros. Nosotros le damos el trono. Que lo cobre el sueldo, que no se vaya a... Miguel. Que no se vaya a dar un bolsillo vacío. Gira como dijo el colega compañero. Simple y contundente. En serio te lo digo. Acá no hay... Porque viste que el humorista tiene una deformación profesional. Tiene que hacer chichito todos los días para vender entradas. No, no para nada. No vendamos entradas. No, ya está metido. Seamos ustedes. Honestos. Para un poco de entrada sí, porque están haciendo Midachi Kingdom, de jueves, viernes y sábado a las 21 horas, mientras él piensa en su pregunta. Domingo, 20 horas, teatro Lola Membrives. Sí. Atentos, es jueves, viernes y sábado a las 21, los domingos más tempranito, porque arrancas el lunes, así que a las 20 las entradas las conseguís por Ticketek, y ahora sí preguntás sin chiste por la cara. Con el corazón en la mesa, Miguel. Si yo me hubiera ido de gira, que no me fui, como verás, me hubiese reemplazado para seguir con el trío. No. A ver si te ha ido. Vale, vale, vale. Pero de gira por ahí. ¡Ay, qué bien! No te lo puedo creer. ¿Pero qué buscabas? ¿Uno que tenga las mismas iniciales o qué? No, no. No, no. Maximiliano Guerra. Damián de Santos. Claro. No, pero... No, porque Damián de Santos tiene las mismas características físicas que Miguel. Tenía que haber sido otra persona. ¿O hay que más alto decís? Claro, más alto. A ver, un tarado que se pinte la ceja como este y que hable al pedo, lo consigo en dos minutos. ¡Ay! El otro día me pinté la ceja y me quedé medio dormidito en el camarín porque me lo hace la peluquera de nuestra. Y era, era, este... ¡Manolo! ¡Manolo! Se me... Se me... ¡Dormidas veces! Pero para, ¿te pintás con maquillaje o te teñís? No, me teño, me teño. Ah, se carmelé la ceja. Ah, de paso, de paso no sale. Pensamos que todo era verdad lo tuyo. Sí, 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 sí. Lo que sea. Bueno, está bien. Viste que hay que agredirte a vos como te agredió. Sí, claro. Porque yo te doy una cosa así, voy a devolver agresión. Chiquito, ¿ves bien? Los petisos somos así. No, yo creo que Miguel no lo hubiese podido reemplazar a Daddy. Eso no lo veo. ¿Y vos? Sí, así, en un momento casi lo reemplazamos a Miguel. ¿Te acordás? ¡No! ¡Esto! ¡Qué chanta! No digas el nombre. No, no. No digas el nombre porque... Miguel se iba. ¿Por qué? ¿Pero entrado en mí? ¿Eh? ¿Miguel Bosé? No, no, Miguel se iba. No digas el nombre porque sería una traición. Sí, traición. Es los rusos y los estadounidicos. Es la CIA y la Cajevera. Te digo más. Buscamos a alguien de enfrente, muy de enfrente. Lo hicieron y era petiso también. No, no, no. No era petiso. Era viejo. No, reunimos Jorge. Esto es muy importante porque tú no se habló nunca. Nunca, nunca. O sea que es primicia. Primicia. Primicia absoluta. Vamos a poner otra musiquita de primicia. No lo podemos decir, no lo podemos decir porque realmente no por nosotros, porque por nosotros era un orgullo. ¿Fue Jorge, Gingor o Navarrete? No. Lo comprometemos mucho al señor y al grupo que representaba al señor. Ah, no. Jorge Rojas. Pero pará, el reemplazo. ¿Pero por qué hicieron todo esto a escondidas del océano? ¿Se lo propusieron? No, Miguel se fue. Él había ido. ¿Me estoy esperando después de 20 años? No. Ah, antes. Después de la primera vez que nos jajó, no la tercera. ¿Tres veces ya? La primera vez. Alto Arca. Le pasó a todo, le pasó a Soda Stereo, le pasó a lo auténtico, a lo fabuloso. Siempre hay alguno que dice, vos podés solo, vos estás solo. No lo necesitás. Morphe es tuyo, es de la mujer. ¿Quién es la mujer? No sé, limpiar, limpiar a Yorginia, Damián. Ya lo limpia a Rosina, a mí me pasó. ¿Era Rosina el reemplazo? Entonces empecé, empezaron con eso porque quería grabar un disco de salsa. Sí, a Caracatisque, tendría que buscarlo acá, el sonidista. A Caracatisque. A Caracatisque, preguntó a Raúl. Mirá, le da ganas, si viene la cuarta, si viene el cuarto engaño. Ahora se viene. Y ahí buscamos reemplazo con Miguel. Muy bien. Bueno, muy bien. A la pregunta te toca a vos ahora. La pregunta te va a tocar a vos ahora. Me parece que... Lo dijo, lo dijo, lo dijo. Y bueno, era un monarplazo. ¿Sentiste alguna vez...? Estoy subiendo. Está prendido. Hay dos personajes que hacemos y seguimos haciendo en el teatro, ¿no? Garpa. La Tota y la Pochola. ¿La Pochola sigue sintiendo envidia por la Tota? Sobre todo por... A ver. Por las gambas. Una tiene un poquito más de celulitis que la otra. Siempre dije que mi centella asiática no era de Asia. No era asiática. Y la declaró Mecó. Y la declaró Mecó. Y la de la falda. De la falda. Hubo... Va, siempre se notó eso. Sí. Es verdad. Es verdad porque la Tota es un personaje mítico y un personaje muy importante. Y la Pochola ha sido como... Segundona. No, no lo logró. No lo logró. No llegó a cartelera. A la Pochola le dieron un programa de cable. ¿Tercirona? ¿Tercirona o Percherona? Entre Soledad, Pastoruti y yo fui la Natalia. Claro. Bueno, pero re bien. Hermana, pero... Hermana, pero... Claro. Bueno, por lo menos nos dijiste que fuiste la Zaira. Pero regulaba el Pochola bastante bien. La otra estudió, tal vez. ¿Está bien? Estudió la otra. Está muy bien. Está muy bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Bueno, qué bueno que reconozcas ese dolor. Ahora te voy a dar. Bueno, muy bien. Así te va a quedar. Un minuto, un minuto. Ahí ya fue la primera propuesta del chino. Tenemos otro disparador. El chino propone. Ustedes disponen. Es como Dios, en este caso. Hablo del dinero, por ejemplo. ¡Uuuh! Ahí está. Qué tema ese. Son dos... Energía, dice mi psicóloga. Sí, el dinero. Dame mucha energía. Daddy, por favor. El dinero. Bill Metal. Dinero. Pará, ¿podés inventar vos esto? Es por si te quedás sin memoria. No, no, no. Es que está muy bueno porque hay acá un grupo creativo que estuvo trabajando. Y hay quien le grabó a un guionista. Gracias. Muchos guionistas. ¿Gastaste más plata en la política o en tintura para el pelo? ¿Qué pasó? Acá es. Yo no lo inventé. Si no vas a decir, no hablemos en política, por lo menos. No, pero bueno, habláte de la títula al pelo. Por eso, por eso, estos chiquititos que ves acá. Es un problema político ahora con la devaluación. ¿Tenés un toque? ¿Oles todo lo que te vas a llevar a la boca? ¿Qué onda? Eh, mirá vos. La mandarina, resiste violencia. Sí, no, pero sabés si era mandarina y naranja, porque la mandarina no me gusta. ¿Pero que no te llega el aroma desde ahí? No, no ve, Daddy, no ve. No ve, no ve, no ve. Hay que oler para saber. Pero mal que no le guste, se la morfó toda. ¿Cuál, cuál? Creo que... Que gasté bastante parejo. En tindura, realmente, la dejé porque me estaba fundiendo. No así con la política, porque dejé porque, bueno, me fueron a buscar ustedes a Panamá y otra vez le volví a tirar un salvavidas. Y salvó todo. ¡Ah, qué bueno! Chicos, el fin de Baywatch. ¡Eso! Y se armó la fiesta. Y sí, si está Miguel, es así. Vamos, vamos, vamos. ¡Eso! ¡Eso! Se armó la clase. ¡Chumbi, Nechis! ¡Eso! ¡Bueno! ¿Cómo se baila? A ver. Vamos. ¡Eso! 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 ¡Contrataciones en vivo! Un momento de relax, un momento de relax. Si quieren ver... ¡Ay, Dios mío! Si quieren ver esto, pero en el teatro, mi edad chiquito, funciona el jueves, viernes y sábado, 21 horas, domingo a las 20, teatro Lola Membría. Estamos sacando agua a las piedras. A las piedras. Ya se está terminando el show. Ya la ponente que tenía este tema hace 25 años atrás. ¡Temón! Claro. Y te dio dinero este tema, ¿no? Mucho. Mucho. Bueno, Miguel, ahora vos tenés que formular la pregunta con el disparador... Sí, le gusta la frutita. Muy bien. El disparador que dijo el chino fue dinero. Dinero. Devuelva la pregunta, por favor. Esta va con... La tenés que leer, ¿no? No, no, no. No inventes porque estás inventando y cuando hay tuya es maldad. Dejalo. Capaz que haces inventar, Miguel. No, no. Yo voy a decir lo que le digo siempre. ¿Por qué... ¿Por qué sos tan miserable y serís amarrocando? Más allá de lo que te dijo la psicóloga, que se ve que otra marreta como vos. Es energía. No te lo puedo creer. ¿Por qué? Porque en realidad yo siempre dependía, este grupo tiene 35 años, y siempre dependí de una situación caprichosa del mí del midache. Entonces, en los pocos tiempos que estamos, trato porque sé que en cualquier momento viene un pelotudo y le dice, hagamos algo, y esto es todo. Te lo puedo creer. ¿Viste? Abrazaba la caja de seguridad. Es que se quede. Claro. Y se va. Y se va. Y se va igual. Y se va y tengo que volver. Chino, ¿y vos tenés algo para agregar sobre el dinero de este trío tan hermoso? No. La verdad que no sé las cuentas de cada uno. Las malas inversiones que hiciste. Las malas inversiones que hemos hecho todos, cada uno de nosotros. Algunas las contamos, otras... Otras no. Otras las habíamos, pero no las vamos a olvidar. ¿Linternas de ustedes quién es el más jodito? ¿Quién es el que más invita? Mirá, no te lo vamos a decir, lo vamos a mirar nada más. No te lo puedo mirar. ¿El más jodito? Sí. ¿Y vos sos el que más invita? Es como vos. ¿Vos sos el...? Tenés cara de que... Con el chino, con el chino somos invitadores. Sí, se turnan. Sobre todo más el chino. Acá, el que más paga es el chino, pues sigo llueve, y aquel llueve cada vez que paga. Chino. Pagó anoche, si está lloviendo. Hay como una cosa, ¿viste como esta cosa que el niño quemó el cajón y quedó ya como... Yo fui muy miserable en una época donde yo era empleado público y no sabía si volvía o no. Ay, pobre tío. Son muy miedosos, porque siempre me arrocajo las dudas. Ay, ¿cómo te diste cuenta? No le pagues a la psicóloga, te ayudo yo. Y ahora tengo un miedo bárbaro. Calculá que eres empleado público con nosotros docentes, así que imagínate quién ganaba más. Bueno, pero me da muchas, muchas, muchas cosas así. Aparte, si a ellos les gusta pagar, si los hace feliz... No, pero ya no soy más así. Ya no soy más así. Ahora está como... El otro día de 5 te invité a comer. Sí. ¿Qué fue para comer? Y le dije al chino, ya veo que paga y llueve. Y llovió, una cosa... Te agradece el campo, cada vez que pagás el campo, te llama por teléfono, te agradece, ¿no? Bueno, tiene que mantener a la familia. Un nuevo disparador chinito. La convivencia. ¡Uy, no! Convivencia. Convivencia. La convivencia. Difícil eso, ¿eh? Levanta la... Levanta la tabla, el minodoro. La da vuelta, como si se fuera a copiarme. Todas esas cosas que han pasado. La convivencia. Acá te voy a matar. Ya. Te voy a matar. Preparate. Acepta, laburá la cabeza porque esta va envenenada. Tiene... Si hay para ir a una pausa, este es el momento. Tiene ponzo. No, no, no. Acá se discute el grupo. Queremos ver el dardo en vivo y en directo. Solo te puedo decir mi Dachi Kingdom. Si tuvieras que convivir con alguno de nosotros dos, ¿a quién eres? Uy, qué duda. Ay, ya. Chino. Está caro todo. Este no te va a pagar nada. A vos, Dadi. Vete en puga. Vamos, muy bien. Te eligió, Dadi. Tapaste, Chino. ¿Pero es que querés seguir pagando? ¿Y por qué no, Chino? A ver, por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no, Chino? Más allá de nuestras diferencias, pero es divertido el hijo de su madre. Y el Chino es... Un embole. Y me va a llevar al tambo, a ordenar las vacas. Pesimismo total. Demasiado normal. Demasiado normal. La verdad, yo tengo otros recuerdos del Chino. Porque acá todos son mitos, ¿viste? Vamos a otra pregunta, vamos a otra pregunta. Vamos a otra pregunta. ¿Qué es el caballo? En otras épocas, lo hubieses apuntado al Chino. ¿Te acuerdas cuando entraba con los cositos acá? Con la vidone. Minuto, minuto. Y el Chino, el Chino, si tiene que elegir a uno de los dos. Arriesgate, total. Hubo muy poco tiempo, gracias a Dios, que hemos convivido y hemos vivido en una habitación los tres. La verdad que la pasábamos muy mal, pero a la vez de ahí surgían una cantidad de comentarios y de cosas que después se trasladaban arriba del escenario. Así que yo... Bueno, ahí quedaron cosas, por ejemplo, que el Chino meaba la tabla. ¡No! ¡No! ¡Mirá, le abrió los ojos! ¡Ah, mirá! ¡Me contaba vos! ¡No! Porque iba primero al baño él, después iba él, después... El Chino, el Chino, a ver, dentro de las cosas que ha hecho mea la tabla, ha sido un chupetín. No hay nada más que... Vamos a otro. No recotíquese, Chino. No recotíquese. Mirá, si Tuzán viviera, compraría el truco que yo le voy a hacer al Chino, que abrió una puerta del baño de un vómito. ¡No! ¡Vos hacías una hidrolavadora, tiene! ¡No, no, no, no! ¡Qué pobre Tuzán que te le mató la araña, la verdad! ¡No, no, no, no! Ah, ¿no saben esa? ¡No! ¿Qué hizo? ¡No! 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 Nos ataron, nos ataron con un chaleco de fuerza. Y Tuzán le metió una de esas arañas que son muy feas, pero que son bambis. Sí, no hacen nada. Pero no, la voy a poner de la mano. ¡No! Andá, andá a comprobarlo. Porque es verdad. Sí, pero me entiendo. Porque no te voy a poner una araña para que te mate. ¡Lógico! Pero son así gigantes. Y salía 10.000 dólares cada araña. ¡Vencila, chico! ¡No, no, no, no! La época, importación. ¡Claro! Y se la metieron acá. Ya no hay de esas. A Thor, a Thor el vikingo. Se la metieron acá. ¡A Thor! Y no sé cómo hizo eso. Así, así, no, la aplastó. ¿Murió? Explotó. Iba cayendo. Iba aquí la araña y eso así tanto. Paneó un líquido verde. Y a Tuzán se le dio vuelta la cabeza. Y sí, levantó la araña. No podía ser la llanta. No, vos sabés, Dieluca se le dio la araña. Y ahora hay así, con las 16 patas arriba. Todavía la está pagando. Y mi Instagram, el gran querido. ¡Qué lindo! ¡No hicieron la redonda! Estos mirachis son jodones. Tuvimos que pagar. Tuvimos que pagar después la araña. Y sí, me imagino. Y sí. Y hablar con la familia de la araña, ¿no? Pobre araña. Porque no hubiese ido a la araña. No, la otra me quedó a mí. La otra me quedó a mí. Me caminaba por la cara. Y vos decías, a mí me pasa nada. No, no pasa nada. Todo esto está muy lindo, pero le toca a Miguel. ¿Cuál era la palabra disparador? Convivencia. Convivencia. ¿Sabés que estamos hablando de convivencia? Ya. Y viste que ahora está muy de moda este tema del poliamor. ¡Uh! Me cambiaste. No, sí, sí. Poliamor es una cosa. No, venía. Ni no había un trabajo. La verdad. Hiciste lo de siempre. Hacé lo que se te canta, no puede. Sí. Como corresponde. De gustar. De gustar. ¿Te animás al poliamor con la Chibi? Con ella, justamente. Claro. Tiene que ser ella. Es que ustedes, que tu boca, tu pareja se abran al poliamor. Bueno, son jóvenes, modernos. Bueno, yo te voy a contestar por mí y voy a aprovechar para contestar por los tres porque lo conozco desde hace 35 años. Ninguno de los tres hemos sido capaces de compartir una fiesta sexual. Mirá que hemos estado mucho tiempo juntos. Y lo intentaron. Pero, no, porque no... No se conocen en esa intimidad, digamos. No nos conocemos en esa intimidad. No queremos, no nos gusta. Se va a romper algo. No nos parece... Correcto. Sí, no sé si quiero usar una buena palabra. Mándame. No, correcto. No nos parece correcto. Pero pará, igual te digo algo. O sea, la pregunta no era el poliamor desde mi Dachi con otra gente. Era el poliamor tuyo con tu mujer y... Bueno, pero la aclaración... Está bien, está bien. Así que no te metas, pero el mediador es el señor. A mí no me gusta. ¿Para qué me trajiste? A mí no me gusta porque, viste esa cosa, alguna vez... Largá la manito, te van a denunciar. El poliamor estaría arrancando acá, chipi. No, no, no. Viste que por ahí más de uno se ha querido hacer el gracioso. Sí. Tráete una amiga. Ah, sí. Y se enganchan las dos. Y te pone a mirar el partido. Claro. Y ha pasado. Entonces, no. No, no estaría siendo como bueno. Bueno, pero la última pregunta, Chino, te pido como... En el caso... A ver, va, 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 va. En el caso de que... A ver, en el caso de que te juegues, te agarro una cosa así, voy a probar. ¿A quién de los dos elegís para hacer un... Al Ilegal, ¿a la chipi? No. ¿A ti? No. ¿A la que tengo la chipi? A la chipi, no. Estamos jugando, David. Estamos jugando. Ponela. A mí te ha jugado. Pará, ponela a Carolina, que venga a Carolina. ¿Qué es cierto que...? Claro, tomá la boda, me la vi. Y Mirta que haga de la... De mediadora. De mediadora. La mediadora. Que a veces, Swinger, que es otro término, pero acá la pregunta, por lo menos mía, es la siguiente. Viene la chipi y te dice... Che, me gusta esto del poliamor. ¿Vos te la bancás o no te la bancás? No, 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 a mí no me gusta eso. Nosotros sacamos caramba de todas. Yo soy un gran sobrevolador de tachos de basura. ¿Qué sería eso? Y eso que es figura poética. Tienes que interpretarlo. Carancho, tipo carancho. No, carancho no. Que me gusta andar por... Es que es... You know. You know. Pero no... I don't know. Pero la gente también. A ver, soy un degenerado, pero no beso en la primera cita. Ah, ok. Ok. Tengo mis cosas. Claro, como que tenés tus inicio. Hago de todo, pero no me gustan. Ah, ok. Hay cosas que no... Y nos vamos a un corte. No, me encantaron. Está bien, no, 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 no. No te lo centras, digamos. Sos tradicional. Una cosa o la otra. Sí, el 61 no lo puedo hacer, porque no. O me la... Me voy. Márbara. Me voy a una cosa por ahí. Me la gano. Y así perdí la mano. Chicos, ¿no? Hacelo bien. O dejame a mí que yo lo haga. Ya que no doy más ejemplos. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo sarteñar y la parrilla? ¿Va a ser buñuelo o va a ser bife? No, no, ya está. Se entendió perfecto. Pasemos, Chino. ¿Vos les crees esto que dicen? No, le creo, le creo. Está comprobado. Absolutamente, sí, sí, muy creíble. Y que no siga, porque nos levantan de ahí. Somos tres tipos muy sanos, muy tranquilos. Reencuentro, chicos, reencuentro, chicos. Reencuentro. 35 años, reencuentro. A ver, ¿qué significa eso para ustedes? Reencuentro. Ese es el siguiente decorador, señor. Claro. Yo ya sé la respuesta, pero se la tengo que decir porque él la dice todas las noches. Pregunte, pregunte. ¿Te arrepentiste de habernos reencontrado en esta última vez? Esperá. ¿Para qué volví? ¿Para qué volví? Vamos a aclarar algo. Contalo. Bueno, el año pasado, ¿no? El año pasado. No, el anteaño. El anteaño. El anteaño. Octubre del anteaño pasado. Yo los invito a ir a Panamá, a ellos. A Panamá, lo dicen con otro Boca del Toro. A Panamá. Se invito a Panamá. A Boca del Toro. A Panamá. No, no, a Panamá. No dije Boca del Toro, está lejos Boca del Toro. No te metá porque no tenés nada que ver acá. Por el color que tenés, parece que vas a estar en Boca del Toro, ¿no? No, era embajador de Panamá. Sí, ya sé. ¿Era en la ciudad? Ya sabe. Señor embajador. A ver, dale. Yo estaba muy bien en Panamá y los invito a los chicos para que... Para que me vengan a visitar porque... Para que vean a dónde había llegado este negrito. Yo voy a decir, estaba solo. Estaba solo, sí. Muy solo, comiendo plátano frito. Estaba solo. Solo. Para dos nicaragüenses que te servían. Contando los barcos que entraban todos los días. Mucho mango. Hay mucho mango. Hay plantas de mango en la ciudad. Ah, maravilloso. Boca plata y mucho mango. Bueno, y para... Estabas solo. Y bueno, me fueron a visitar los dos. Los atendí muy bien. Sí. Y en una charla en el balcón del departamento. Toda una cervecita. Una cervecita. Yo lo cuento en el monólogo. Una cervecita. Si quieren ir a verlo, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes y sábado y domingo. Bueno, jueves, viernes y sábado a las 21, domingo a las 20. Una cervecita Panamá. Sí. La latita dice Panamá. Muy rica. Y ahí vienen. Dicen, negro, ¿qué haces acá? ¿Por qué no volvemos? Hay una idea que tiene el chino. Y bueno, déjenmelo pensar. Si es un show simple. Un poco de... Este ya tenía maquinado toda esta locura que estamos haciendo ahora. Lo fuimos con la cosa. Prendieron las luces, enchufaron todo. Y bueno, les pedí un par de meses. Se fueron. Por suerte se fueron. Y al final le respondí. Dos meses después, en diciembre, le dije que iba a tomar la decisión. Y en marzo renuncio a la embajada y vuelvo. Vuelvo a hacer mi dachi. Y tenía vestido de Mercedes Sosa a los dos minutos. Gracias, Piero, dijo. Lo salvaron. Pero no, no estoy arrepentido para nada. Él no estaba... Mira, la cosa fue así. Yo la cuento en el monólogo, insisto. Yo le dije, tomando esa cervecita, le digo. Miguel, ¿qué haces acá? Bueno, yo, ¿cómo se llama? Lustó. Que viste que tiene carrera de cancillería. Sí, sí, sí. Y capaz venía por ese lado. Pero viste, va a Londres. No, 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 no es de carrera de lustó. Bueno. Debería hacerlo. Uno menos. Fue un cargo político también. Está caro. Pero bueno, pero digo. Viste que hay gente que está de carrera de cancillería. Claro. Y van surfeando. Viste lugares. Pero él quería ser gobernador. Entonces yo digo, ¿para qué te vas a quedar acá? Si esta carrera no es la tuya. Vení con nosotros. Que te necesitamos. ¡Oh! Y te picaba el bichito. Te picaba el bichito de su guitarra. Estar con nadie del chino es fantástico. Son 35 años. Nosotros somos cómicos, loco. Después yo puedo hacer Ciudadanos Ilustres. El chino puede ser un gran productor. Y Miguel puede ser gobernador. Pero nosotros somos cómicos. Nosotros... Todo lo que construimos, lo construimos desde el cómico. Desde el cómico. Tirame otro disparador. Me van a hacer llorar estos cómicos. Sí, acabamos. Para vos. Viene el disparador. Somos como Satrin y te hacemos llorar. Espera, Dady. Pregunta a Miguel con el siguiente. Edad. Edad, Miguel. ¿Mi edad? No, no, no. Fíjate ahí lo que dice Edad. Generale una pregunta con ese disparador a Dady. Uy, esa está buena la que yo le tengo. Sí. Dame la mí después. Sí, sí, sí. Vuelve. Tomá la boda a mí. Bueno, fuiste papá de viejo. Ah. De gracia. Ah, lo mató, viejo. Más allá de que a estos chiquitos que prácticamente ven un anciano de padre. Por eso se carmelea la... Disfrutás a tus chicos o en el... Podés decir, ¿pa' qué mierda los tuve todos? No, no. No, 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 en el buen sentido, sí. Sí, sí, claro. No me quedé con los dos, boludo. En el buen sentido. Ya está. Ya estaban criados. Y disfruto con la loca y salgo. Estaría yendo por ese lado. Ojalá que los chicos estén en el colegio en este momento. No, por supuesto, que saben que... No, no, es muy lindo ser padre de grande, si bien... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pará, el mediador es un chino, ¿no? Ponle un tema que bailamos todos otra vez. Deja de mentir. Qué bien. Si la veo. No, qué hijo es... Ay, no, viva, mi querido, viva. A ver. Como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, yo soy tu sangre. Pero la chiqui llegas a tu casa y te cachetea. No, pero es lindo ser padre grande, pero también... No mientas. Una energía... No mientas. Que el silencio tiene tanto. Claro. Pero ¿sabes lo que es 61 años? A las 7 de la mañana. Papá, te vio a la escuela, te da huevo. A los 61 años, te levantás a las 6 de la mañana. Pero vos, porque te levantás a las 6 de la mañana. Te levantás al pego. Te levantás al pego. Te levantás al pego. ¿Qué les va a gustar? Disfruta esos ratitos. ¿Sabes cuándo disfruta? Como los nenes se van a la escuela. Cuando te va a elegir, a disfruta. ¿Estás diciendo la verdad acá? Es difícil. Es difícil, yo creo que la... No toques el boludo. No, no, no. Dame la razón a mí, si sabe que empezamos a... Vos tenés razón, Miguel. Pero vos podés también caer en eso. ¿Quién? Ojo. ¿Quién? ¿Todavía podés? ¿Vos, Miguel? ¿Vos tenés una novia que podría... ¿Es mamá tu novia? No, pero no, no, no me interesa. No, no, no. Titubió, titubió. ¿Quién puede engordar esta plaza? Sí, sí, sí. Para, para, para. Minuto. Porque graben esto por las dudas. Que ya lo vemos papá en la revista. Sí, graben. Hagamos archivo. Hagamos archivo. Como viste, como con todo. Yo te aviso. 11 y 10, grabá por las dudas. Pero para tu novia, tu mujer. Capaz que le dan ganas. Ponle un nombre. No le dan ganas. Ni le van a dar. Ni le van a dar. Ni a mí tampoco. Ni me van a dar. No, un accidente feo. No, un lindo accidente. No. Un lindo accidente en la cama. ¿Pero qué le llamás a la intimidad? Que quede embarazada. ¿Pero qué es un accidente? Y que no lo buscaron y quedó. Te estás metiendo en un lugar raro. No la metas vos en un lugar escabroso. ¿Qué pasa si un accidente no lo estaba buscando y de repente... Tengo las cuatro gomas nuevas. Muy bien. Que no se te pinche la goma, Miguel Quinterido. Bueno, muy bien. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá, pero que no se... Te toca a ti, que no se tome tanto. Hablando de la edad, ahora... Me pueden poner los rayos de bicicleta para que se pare. Daddy me pregunta a Miguel sobre la edad. ¿Perdón? Te toca a vos que querías hablar sobre la edad. Que yo ya sé lo... Que era eso. Ah, era eso. Que era eso, era eso. Muy bien preguntado. Sí, tendría. Porque siempre decimos en el camarín, siempre nos cargamos. Él me carga porque yo soy viejo para tener hijos chicos. Pero puede ser más viejo él si le toca en unos años. Sí, no, pero él no... Él no basta las últimas consecuencias en esos puntos. Se entendió perfecto. Te agradecemos la colaboración. Muy bien. En otros puntos es de ir y es incorrecto. Sí, se cuida. En el corazón es más... Ah. Más la de Uriba con la plata. Cautiloso. Perfecto. Muy bien. Pensé que hablaba de otra cosa. Estamos cerrando ya casi chicos. Así es. Bueno, la última. La última tuya. Personaje. Personaje. Dale. A ver. ¿Qué pasa? Dale tranquilo, dale tranquilo. Venga, venga, hace una cosa. Sí, venga acá, que me parece Marcel Marzo ahí. Escucha, en estos 35 años hubo algún personaje, mirá que yo lo sé, hubo algún personaje que te dio vergüenza. Ah, mirá la cara. Hacerlo. No, no, no. Atorrente, decía Marcelo. Vergüenza. Además de lo que estamos haciendo, mire. ¿Qué otro mate? ¿Qué otro mate? ¿Qué otro mate? No, no. Algunos. Bueno. Algunos porque todo el peso de la imitación lo llevo yo con ustedes. Bien. Obvio. Gravemos esto. Deja, gravemos todo. Hubo un personaje que duró solamente una función. No. Nina Hagen. Nina Hagen. ¿Qué cantaba? ¿Cómo era? Ni la conocen. Yo era. Sí. Yo era. Una cosa. Sí, Nina Hagen, la cantante de la ojo. ¿Por qué? Rock in Rio. Rock in Rio, año 83, 84. Aparece Rock in Rio. Entonces dijimos, mirá la mina esta. Era metal. Era metal. La rompió, tenía un cinturón, un perrito acá en la zona. La lengua casi así. ¿Era la que tiraba los pollitos? Era la que. Exactamente. Claro, claro. Claro, el pollito era Kiss. Claro, no, no, no. Tiraba y bueno. Después les cuento. Yo salí de Nina Hagen y era más parecido a la bomba tucumana. Siempre. Con un perro. Y la gente no entendió nada. No le gustó. Y así como entre salir nunca más lo hice. Este se puso un manto negro acá. Era una cosa rara. Bueno, muy bien. ¿Está bien respondida? Está bien. ¿Vos a Daddy o no? Sí. No me pasa que el listado de él es tan grande. ¿Sabés lo que pasa? Que lo estamos revirtiendo en este nuevo espectáculo que tenemos a partir de marzo. No lo voy a resumir en esto. A partir de marzo. Estamos haciendo un nuevo espectáculo. Y dijimos, basta del monólogo. Que no sea Daddy. Porque una cosa es hacer un nuevo espectáculo. Y otra cosa es hacer algo nuevo. Entonces, una cosa que nosotros hacemos con Miguel. Para que él se cambie y haga imitaciones y la gente vea una imitación, yo te hago cualquiera. Ok. Claro. Por ejemplo. Tal vez quedó lo que estaba explicando menos claro que Nina Hagen. No, no, no. Pero mirá. No, no, no. Mira. Porque no te entendí un poco. Sí. Escuchá. Con una sola canción él te va a hacer todas las voces femeninas. Mirá. Elegite un tema cualquiera. Libertad Amarque. Sí. Vieja pared del arrabal. La misma canción cantada por Shakira. Oh, vieja pared del arrabal. No le estás poniendo mucho cuento. Como yo estoy sabiendo. Ya está titulado para la gente. ¿De quién se está cambiando? No perdamos tiempo. Es un salvador de baches. Se mandan de telonero. Tom Pelénez. No perdamos tiempo. Dale. Te hago cualquiera. Es la misma mina con otra peluca, la misma. Y la gente dice, no puede ser. No, no, no. Y ese es. Y vivo.